En Banco de Chile hemos incorporado a nuestras ofertas de productos de salud el nuevo seguro oncológico colectivo para nuestros clientes, empresas y sus trabajadores con el respaldo del Banco de Chile y MedLife Seguros de Vida 1. 100% de cobertura oncológica sin topes y sin deducible cubre todos los tipos de cáncer 2. No requiere exámenes previos para su incorporación además permite incluir cónyuge, pareja e hijos con permanencia hasta los 99 años 3. Cirugía y hospitalización en clínicas en convenio Los trabajadores podrán acceder a las mejores clínicas en convenio con asesoría continua durante todo el proceso de esta difícil enfermedad 4. Continuidad de cobertura Posibilidad de mantener cobertura individual en caso de no continuar en la empresa Además contará con beneficios adicionales 50 UFs de libre disposición por primer diagnóstico de cáncer 6. Exámenes preventivos anuales Ahora tus clientes podrán acceder al más completo seguro colectivo del mercado con coberturas altamente valoradas y a un precio conveniente Y no olvides, en Banco de Chile queremos que nuestros clientes y sus trabajadores estén siempre protegidos Exclusivo de uso interno no válido para publicidad de seguros